Hoy, en la historia de Costa Rica, nos adentramos en el año de 1937. El año de 1937 inició con una importante inauguración. El primero de enero, el expresidente Alfredo González Flores inauguró el nuevo edificio del Banco Nacional de Costa Rica. El expresidente de la república era ahora el presidente del banco, el cual en aquellos días pasó de llamarse Banco Internacional a llamarse Banco Nacional. Recordemos que el mismo don Alfredo González había creado el Banco Internacional de Costa Rica en aquel dramático año de 1914. Así pues, casi 22 años más tarde, don Alfredo volvía a ser protagonista en la historia. Este edificio existe en la actualidad, sin embargo, con el tiempo lo fueron expandiendo, perdiendo así su aspecto original, pero no su esencia. Si observamos, ambos expresan un diseño art deco, el cual utiliza elementos geométricos. A continuación le vamos a echar un vistazo a una revista de la época. Se trata de un ejemplar de repertorio americano, publicado el 9 de enero de 1937. La revista era un proyecto impulsado por el ilustre Joaquín García Monge, y en ella se publicaban artículos, poemas, cuentos, extractos de libros y ensayos, tanto de escritores nacionales como internacionales. Eso sí, tenía un enfoque hispanoamericanista. Aunque los autores y artistas no seguían una línea política en particular, sí que eran antiimperialistas y antifascistas. En este ejemplar podemos encontrar dos poemas del intelectual costarricense Isaac Felipe Asofeifa. En este ejemplar también podemos encontrar un grabado de la multifacética Emilia Prieto. En muchas ediciones del repertorio americano podemos encontrar estas obras que el artista creaba utilizando pequeñas tablas de madera. La obra se titula La Niñera de los Pobres, y hace alusión a la gran cantidad de niños que solían morir en aquella época. Lamentablemente, un 18% de los bebés que nacían en Costa Rica no llegaban a los 18 años. Por suerte para Costa Rica, la tasa de mortalidad infantil estaba a punto de entrar en una tendencia al declive. Pocos días más tarde, Costa Rica recibió una delegación de la Alemania nazi. El 22 de enero, el navío Schleswig-Holstein de la Kriegsmarine anklóen Limón. En un tren, el capitán Krauss y su tripulación fueron transportados a San José, a donde fueron recibidos por la colonia alemana. Para 1937, la colonia alemana en Costa Rica era una comunidad muy destacada. Como hemos mencionado anteriormente en este canal, inmigrantes germanos llegaron a nuestras tierras al poco tiempo de la independencia. Por ejemplo, en 1848, arribó a Esteamburgo un tal Juan Gettgens, quien tuvo nueve hijos con su esposa costarricense. De tal forma, la sangre alemana se propagó por Costa Rica, y algunos de estos germanocostarricenses lucharon o participaron en la campaña nacional, una historia que recordaban con orgullo. Con el auge de la Alemania nazi, algunos integrantes de la colonia alemana se vieron atraídos por dicha ideología, y en Guadalupe fundaron una agrupación nazi. Algunos miembros, vinculados con la clase alta costarricense, hacían advertencias sobre los peligros del comunismo. ¿Y tendrían alguna justificación de hacerlo? Pues solo en 1937 podemos citar tres ejemplos de genocidios cometidos por la extrema izquierda. Así pues, los miembros de la comunidad alemana planearon una cálida bienvenida para la tripulación del Schleswig-Holstein. Pero no todo el país estaba feliz de esta visita. En la imprenta Cartin de Adolfo Guzmán se imprimió propaganda antifascista, la cual condenaba a Hitler y a los marinos alemanes. Entre los impresos estaba esta edición del periódico comunista Trabajo. Varios policías y oficiales fueron enviados para decomisar las publicaciones. Y así evitar provocaciones ante la tripulación alemana. El diputado comunista Efraín Jiménez le escribió al presidente León Cortés reclamando el incidente. Pero Don León se defendió citando la ley número 37 de 1934. La cual castiga a quienes ofendan a los representantes de una nación vinculada. Así como también la ley de imprenta que castiga publicaciones que puedan alterar las relaciones con algún estado vinculado. Debemos recordar que en 1936 Alemania consumió un 30% de las exportaciones de café. Siendo Inglaterra el país de mayor consumo. Y Estados Unidos ocupando el tercer puesto. Aunque estas imágenes de la tripulación nazi en Costa Rica resultan muy impactantes. Tenemos que tener en cuenta que era tradicional que Costa Rica recibiera representantes de países vinculados. Como por ejemplo, pocos días antes de que llegaran los alemanes llegó una tripulación británica. Y pocos días después llegaron varios aviones de la fuerza aérea estadounidense. Un personaje de la comunidad alemana y de la agrupación nazi-costarricense jugó un papel importante en la administración Cortés Castro. Se trata del ingeniero Max Effinger. Quien fue nombrado director general de obras públicas por el secretario de Fomento, Ricardo Pacheco Lara. Varias publicaciones posteriores sugieren que Max Effinger lanzó su influencia sobre el presidente Cortés. Y que de tal forma, Don León prohibió la inmigración judía en Costa Rica. Una narrativa interesante, pero de la cual aún no se han presentado pruebas contundentes. Como mencionamos en el episodio anterior, un registro de judíos demuestra todo lo contrario. Costa Rica siguió aceptándoles durante la administración Cortés Castro. En aquellos días de enero, Max Effinger estaba muy ocupado supervisando la carretera que conectaría Juan Viñas con Turrialba. Otra carretera que el gobierno impulsó en febrero fue la que conectó Palmares con San Ramón. El 23 de marzo, el diario de Costa Rica publicó estas imágenes de proyectos en construcción. En ellas podemos ver que la Escuela Rafael Iglesias, ubicada en Bagaces, estaba prácticamente lista. Mientras que el nuevo cuartel de Liberia se encontraba en obra gris. De nuevo, una obra de estilo Art Deco. El 4 de abril, en la ciudad de Heredia, un monumento en honor al poeta Aquileo Echeverría fue inaugurado. Considerado el mejor poeta de Costa Rica por Rubén Darío, don Aquileo vivió un tiempo en la ciudad de las flores. Sobre el monumento se pueden leer unos versos de su poema, Mi Musa. Canta a mi patria adorada, canta a mi ubérrimo suelo, a mis floridos rosales, a mis frondosos cafetos, al mozo fuerte y honrado, alegre, noble y sincero, a la moza de alma blanda y de durísimo seno, a nuestras altas montañas, a nuestros valles y sueños, a nuestra tierra fecunda, a nuestro límpido cielo. Ahora, vayamos al campo internacional. En el marco de la guerra civil española, la situación no pinta bien para el gobierno republicano y sus aliados comunistas, pues en los últimos meses han perdido muchísimas posiciones ante el avance de los rebeldes. El 26 de abril, la fuerza aérea nazi, que apoyaba al bando rebelde, lanzó un terrible bombardeo sobre la ciudad vasca de Guernica. Aunque Guernica técnicamente fue una derrota para el gobierno republicano, estos lograron sacarle ventaja a la situación y propagaron por el mundo las imágenes de la ciudad devastada. De tal forma, los medios internacionales condenaron las acciones de la fuerza aérea nazi. La imagen de la Alemania nazi quedó manchada para siempre. Volviendo a Costa Rica, el 23 de junio, el Congreso aprobó un convenio comercial con los Estados Unidos de América. El convenio fue impulsado por el presidente Cortés y por ello fue muy criticado por quienes tenían una postura nacionalista o proteccionista. Aún así, Estados Unidos llegará a ser muy pronto el principal consumidor de café. Antes de terminar el episodio, me gustaría compartir con ustedes un objeto de 1937. Se trata de una medalla costarricense muy vara. En una cara, el Sagrado Corazón de Jesús, y en la otra, FE al P, Costa Rica, es decir, ferrocarril eléctrico al Pacífico. Resulta que los puertos y los ferrocarriles de Costa Rica fueron encomendados al Sagrado Corazón de Jesús. En aquellos tiempos, los accidentes sobre la ferrovía podían ocurrir en cualquier momento, por lo que los operarios se sentían más seguros encomendándose al Sagrado Corazón de Jesús. Una tradición que Orotina mantiene hasta la fecha. Espero que les haya gustado este episodio. De ser así, pueden compartirlo para que juntos demos a conocer la historia costarricense. Asegúrense de seguirme en YouTube para que puedan disfrutar de los episodios en alta calidad y en orden cronológico.